¿Qué es el proyecto de Chinecas? Nosotros tenemos un proyecto que es emblemático, es considerado dentro de, para el Bicentenario, estos proyectos, el caso de Chinecas, pero Chinecas es uno de los proyectos que ha sido olvidado más de 35 años, pero para ello tenemos que ir avanzando y ya tenemos resuelto gran parte del proyecto. Ahora nos toca justamente esquematizar todo el circuito hidráulico con la finalidad de integrar todo el perfil y poder ejecutar una parte del canal que es 47 kilómetros, que asciende más o menos a 220 millones de soles, que será justamente en el transcurso de este año con una prisión presupuestal para el próximo año, pero lo vamos a lanzar este año. Eso va a generar que generemos empleo, trabajo, y se dinamice la economía en Ancash, y es un proyecto que el gobierno está apostando por este proyecto donde vamos a mejorar la productividad en el tema de agricultura, agroexportadora, nuestros paltos, nuestros mangos que nos identifiquen y nos caracterizan en este proyecto. Eso nos va a ayudar a mejorar y aportar cada vez más para el crecimiento del Perú. Ahora con el nuevo decreto de urgencia que ha salido, esto nos ayuda porque Ancash es una de las regiones que tiene mayor obras paralizadas, que vienen justamente de los gobiernos anteriores, pero para ello necesitamos justamente también que nos dé un decreto y haya una protección, porque nosotros tenemos obras de 15, 20%, y este decreto solamente te cubre a partir del 50% de avance de las obras. Entonces, también las tenemos, tenemos 99 proyectos, pero vamos a justamente tener una reunión para que podamos tener un marco mayor. ¡Gracias!